Lo que hizo José Ignacio Peralta Sánchez fue regalar por 20 años el Parque Regional Metropolitano. El Estado de Colima no va a recibir absolutamente nada de esta concesión. Se está regalando y con estos regalos seguramente detrás de esto hay actos posibles de corrupción. Si quiere regalar, que regale lo de él, que regale lo que a él le ha costado, pero que no regale lo que es de los ciudadanos. Los zoológicos privan de la libertad de los animales. Los animales deben de estar en su hábitat. No tienen por qué pasar toda la vida siendo exhibidos para diversión de los humanos. No han presentado el proyecto ejecutivo, no han presentado los permisos, no ha hecho transparente nada. Que se someta a una consulta ciudadana y que sean los ciudadanos que determinen si se privatiza o no.